Y ahora vamos a ir a Walmart, hemos comprado ahorrando dinero y comprando lo que tienes que comprar Y todo lo que tenemos que sacar, lo que hay que lavar, lo que no hay que lavar, lo que hay que preparar, lo que hay que comprar, lo que no hay que comprar Todo, me parece una tontería pero venía todo el camino pensando en Ya llevo un rato en casa y tengo He avisado los de Toyota Para todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre realiza, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es miércoles 30 de junio, no me puedo creer que ya estemos en julio, o sea, quedan 6 meses para navidad Y esto por una parte es como que me hace ilusión, lo estaba hablando anoche con Pau Por una parte es como que me hace ilusión que vuelva a ser navidad porque me gusta todo eso de los jerseys, de las jalecitas en casa, las luces, la decoración Pero por otra parte me revienta la cabeza de que hayan pasado 6 meses de la última navidad Hoy es miércoles, nos vamos pasado mañana por el 4 de julio a La Secuoya, al Parque Nacional de La Secuoya Tenemos muchísimas ganas porque aparte de ver el parque por primera vez nos vamos a volver a ir de camping Que creo que la última vez que fuimos de camping, pues no sé si sería ya septiembre o finales de agosto Pero fue cuando se pegó fuego en Washington, que a la vez estaba ardiendo todo a California, o sea, fue como un desastre Y esa fue la última vez que fuimos de camping, entonces tengo muchas ganas, pues eso, de sacar todas nuestras cosas de camping Hemos cogido 3 días porque no nos dejaba coger, bueno, ya os contaré más adelante Pero el caso es que nos vamos a preparar para irnos de camping Tengo que, pues, sacar todas las cosas, limpiarlas, os voy a enseñar todo lo que nosotros tenemos para ir de camping Lo que llevamos Así que aparte de preparar todas las cosas que necesitamos para el camping Ir a comprar otras varias porque queremos hacer un upgrade Igual nos compramos para cocinar en el camping, en plan pro Tenemos que ir a por cosas anti-mosquitos, en fin Tenemos que probar varias cosas Pero además tengo que hacer cosas del día a día Y una de ellas es ir a recoger el coche Que, bueno, hace un tiempo lo llevamos a revisión Y ahora le tocaba otra vez Y siempre que lo llevamos a revisión La Toyota nos manda el Uber a casa gratis a que nos recoja O sea, nos trae de la Toyota a casa Y ahora nos lleva de casa a la Toyota Así que, nada, voy a avisarles para que me recojan Vamos a ir a por el coche Y a la vuelta os enseño todo lo que tengo en el armario del camping Y todo lo que tenemos que sacar, lo que hay que lavar, lo que no hay que lavar Lo que hay que preparar, lo que no hay que preparar Lo que hay que comprar, lo que no hay que comprar Todo, venga Voy a ir, ¿vale? Ok, bueno, te veo Esta es la ropa que me he puesto hoy Camiseta negra, pantalón corto Que lo llevaba anoche Las zapatillas que llevo siempre Mirad las picaduras de mosquito que tengo Son terribles de estar ahí fuera de la terraza Y luego he cogido el bolso porque lo tengo preparado De que anoche fui a cenar con Pau Y llevo ahí todas mis cosas y no tengo que cambiarlo Y la gorra esta negra que es nueva Y me encanta Es la misma forma de la otra Nike que tengo Que es la que llevo siempre Pasa que la otra es en clarito Y tiene el signo aquí en medio en naranja Y está en negro con el signo en blanco Tengo aquí las velas que tenemos fuera Porque mirad, esta se ha derretido con la calor Y ya no podemos encenderla nunca más Son dos de citronela Para los mosquitos por ahí fuera Y luego esta le ha caído toda la suciedad Y se ha quedado ahí estancada Y bueno eso me da más igual Porque todavía se puede encender Pero la he metido para que no le pase como a esta Que esta literal es nueva Esta es la que estaba vieja Pero compré dos para poner dos Porque me comen los mosquitos Como podéis ver He avisado a los de Toyota A ver que os pongo aquí Literal con el bolso puesto Me han dicho que tardan 13 minutos Así que me voy a quitar el bolso Me estoy llenando un vaso de agua Y voy a beber agua Estoy seca Esta mañana fuimos a andar Pavo y yo Y estaba súper nublado Y le dije En realidad Qué gustazo Un día nublado Que no haga Pues eso Tanto sol Que no vas así No llevamos gafas de sol No llevamos nada Y salimos a andar un poco más tarde Porque a las 7 y media Hubo que dejar el coche Entonces como que Salimos a andar a las 8 Y poco Y se estaba en la gloria Que normalmente Salimos súper temprano Salimos tipo 7 7 y poco Porque cuando estamos volviendo A las 8 8 y poco Ya hace un calor Que te quieres morir Así que Hoy se estaba en la gloria Porque eso Porque estaba nublado Pero ya ha empezado a salir del sol Y ahora tengo que ir a barrio Y al siguiente también Pierdo Prácticamente toda la mañana Porque llego aquí Como un ratillo Antes de la hora de comer Así me dejo las cosas Terminadas hoy Y estos dos días siguientes Vamos más relajados Y tengo que poner lavadoras Y así No voy tan Eso Con el tiempo aquí Mascarilla Para meterme en el coche Y ya va Hi Sorry about that Ya estoy en la Toyota Estoy esperando que me traigan el coche En el mismo sitio En el que venimos la otra vez Además el día que grabé El día que venimos a este sitio Grababa vídeo No sé si pasaba algo especial Después de recoger el coche Pero me acuerdo que estaba grabando Vídeo Dejad en los comentarios Quien ha visto ese vídeo Ok pues ya estamos en el coche Voy a ajustar los asientos Porque esto está súper para atrás Y súper tumbado Un momento tengo que mirar el maletero Ok All good Os parece una tontería Pero venía todo el camino Pensando en hamburguesa En plan Con ganas de hamburguesa Y he llegado Y a la de la Toyota Un Burger King Yo creo que eso son señales Así que ya sé lo que voy a comer hoy Voy a hacer hamburguesas Tengo Te prometo O sea Me la comí ahora mismo Y son las 11 de la mañana Las 11 y cuarto de la mañana Ya llevo un rato en casa Y tengo un hambre Que me muero O sea Lo que os he dicho en el coche De que me estaba muriendo Por una hamburguesa En realidad me siento como un poco Que no debería hacerla Porque este fin de semana Seguramente en el camping Hagamos hamburguesas Pero es que tengo muchas ganas Entonces he pensado Que en lugar de hacer Impossible O Billion O estas que son como más Carne hamburguesa De grill De camping Hacerla vegetariana Que además es mucho más Fácil de digerir Y mucho más sana Así que voy a hacer hamburguesas Que tengo congeladas Tengo estas Vais a ver el paquete Del revés Porque si le doy la vuelta Se me va a llenar de mijillas Pero básicamente son estas De beans Como de alubias Y beetroot Es como Ah No me acuerdo No me acuerdo de la palabra No me acuerdo de la palabra En español Pero Esto Remolacha Remolacha Y también tengo pan De hamburguesa congelado Voy a sacar Voy a sacar dos bollillos De hamburguesa La letra es que nos cuesta Encontrar un pan Que esté en condiciones Este está medio que bien Es bastante famoso Dave's Killer Bread Y tienen de todo Tienen Pan blanco Pan integral Pan de hamburguesa Los bollitos estos Del desayuno Los English Breakfast Y bueno Yo lo que hago es Los descongelo Y ya después Liado en un trapito Este es el truco De mi abuela Igual lo hace mucha más gente Pero A mi me lo dijo mi abuela Que los metes en un trapito Los cierras Los metes en el microondas Unos segundos Y te salen como Los del McDonald's Así que eso voy a hacer Lo voy a dejar ya aquí Lo voy a dejar aquí Que se descongelen Y ahora voy a sacar Las hamburguesas Rúcula Queso Voy a preparar Las hamburguesas De Life's Killer Ok Vais a oír Todo el ruido Que tengo Con la Airfryer esta Pero bueno Os quería decir Que le he puesto Queso de este Vegano Esta es una marca Que tiene una mozzarella Súper rica Y este es como un cheddar Bueno como no Un cheddar También súper rico Podría pasar perfectamente Porque eso de verdad Me encanta Lo único que Pues eso Lo tengo rallado Igual para hamburguesas Sería mejor el otro Pero se lo he puesto igualmente También le voy a poner Rúcula Y aquí he cortado Algunos tomates Que en realidad Es que no tengo tomates grandes Y no voy a gastar Los cherry antes de irnos Así que eso le voy a poner Y a ver también Si tengo pepinillos Que no me acuerdo Si tengo Y nos gusta mucho La hamburguesa Uno tengo Así que voy a repartir Estar los dos Y también le voy a poner Mayonesa Mira todo el trabajo Que me ha costado Comerme esa hamburguesa Estoy bebiendo agua Acabo de hacer barre No he grabado nada Porque literal Llevo el sujetador Y la playita Que llevaba debajo Del pantalón Porque me he puesto Los leggings Y acabo quitándonos Del calor que tenía Y nada Me he puesto al principio Como ensayar mi clase Para mañana Y luego he dicho Da igual Hago la clase Y así ya hago deporte hoy Y estoy muerta Bueno creo que se me nota Voy a ducharme Me voy a lavar el pelo Ya lo tengo sudado de ayer Y lo tengo sudado de hoy Así que eso Me lo voy a lavar Son las 4 menos cuarto ahora Por cierto He editado todo lo que tenía Grabado de este vídeo O sea que también Está tarde me ha cundido Tengo más o menos todo hecho Lo único que todavía no he empezado A sacar las cosas del camping Que os he dicho Que era lo que iba a hacer hoy Así que Me voy a dar un enjuague Me voy a meter en la piscina Me voy a duchar Y me pongo lo del camping Y voy con Pau a Walmart A mirar lo del camping Lo de los mosquitos Y todo a la vez Voy a hacer eso Lo bueno de tener que lavarse el pelo Es que te lo puedes mojar No os puedo explicar Lo agradecido que estamos De tener la piscina Una pasada Estamos súper contentos Si no habéis visto el vídeo De cómo ponemos la piscina Ir a verlo Porque lo subí Creo que la semana pasada Ya está Voy a estar aquí un ratillo más Y me voy a ir a la ducha Yo no quiero que se me haga muy tarde Y quiero sacar Más o menos prepararlo del camping Lo prepararé entre hoy y mañana Yo creo Más o menos Debería tenerlo todo bajo control Pero no me gusta llegar al último día Colapso al cuello Y muchas veces Y muchas veces me pasa Por muy organizada que quiera ser Muchas veces llego así a todo Así que eso Voy a tomarme aquí Voy a sacar lo que necesito del camping Tienda de campaña Hinchador del colchón Neverita Colchón hinchable Un saco de dormir Otro saco de dormir Almohada Y almohada Así que para empezar Este es el primer follón Que tenemos montado Faltan muchas más cosas Voy a cerrar aquí Vamos Gigi Y de la cocina Básicamente tengo que coger Todos los cacharros de plástico En plan Platos Boles En este cajón de aquí Tengo estos vasos Cuatro platos Boles de estos Seguramente nos llevamos Pero bueno Solo voy a dejar Como más para la última hora Aquí tengo los dos Boles compañeros A los platos Los cubiertos de plástico También nos tendremos que llevar Un cuchillo de los grandes Creo que voy a meter Este cuchillo de pan Pues si damos pan Esto como que lo corta todo El pan La comida El queso Todo Me he asegurado De coger papel higiénico Que siempre hay que llevar Súper importante Toallitas húmedas Siempre, siempre, siempre Llevamos Aquí voy a hacer Otro montoncito de cosas Con todas las cosas del camping Voy a aprovechar Para quitar esto Que he hecho deporte Y no lo he quitado Ha ido pago a cortarse el pelo Y es lo que se ha ido He preparado He preparado todo lo del camping Y me he hecho un batido Porque tenía bastante Gana de merendar Y me apetecía algo fresquito Mmm Solo he puesto Frutos rojos congelados Mango congelado Un poco de leche de coco Y un poco de No Un poco de leche de almendra Y un poco de agua de coco Para que no fuese tanto Como batido de leche Sino también como algo Más fresquito Más Sorbete Súper rico Ah, también he puesto proteína Puede que igual ahora No me muera de hambre Pero siempre me suele pasar Que cuando salgo al súper A tienda Estamos fuera Es como que de repente Me da el hambre Y es como O quiero volver a casa 100% a comer O compro algo en el súper Y acabo picoteando O acabamos picoteando Algo fuera Y ya cenamos ayer fuera O hemos comido hamburguesas Es como Prefiero salir Esto es como cuando vas a la compra Antes de comer O sea, antes de haber comido O si vas a la compra Con la tripa llena Acabas ahorrando dinero Y comprando lo que tienes que comprar O al revés Gastando más de lo que tienes que gastar Y comprando más de lo que tienes que comprar Pues esto es lo mismo Además voy a aprovechar Para seguir editando un poco Y así todo el trabajo Que me quite para la semana que viene Mejor Aquí está todo lo de los mosquitos Nos hemos encontrado por la zona de las medicinas Y las cosas de belleza Y aquí hemos encontrado Justo al lado de las cosas de camping Y barbacoas y así Hemos encontrado el que íbamos buscando También nos vamos a coger La vela esta de super camping Citronela Ale A la saca Está bien de poner cosas encima, eh Y ahora vamos a ir a Walmart Hemos comprado Bueno, luego cuando llegué a casa Os lo he enseñado Total, que nada Que ahora vamos a Walgreens A comprar Starters de este Para que se encienda el fuego Yo quiero comprar pilas Porque las lentes Pilas Para las luces Que tenemos Raquel ¿Quieres esta que te cura el lente? Mirad, aquí están los pinchitos estos Que compré el año pasado con Lidia No sé si alguien se acuerda de esos vídeos Y luego mirad que gracioso Aquí te venden comida Está como si fueras a la guerra O cuando vas a hacer escalada Y cosas así Pollo teriyaki Está como deshidratado Un helado Y las sartenes Nosotros tenemos así también de hierro No sé si nos las llevaremos Mirad esto que ha apañado Para las especias Que trae todas las especias Metidas aquí Para que las lleves todas en uno Aquí está lo que necesitamos Para encender el fuego Ya estamos en casa Me he sentado aquí Para enseñaros todo lo que hemos comprado Hemos comprado dos rollos de servilletas Para cuando fregamos en el camping Los platos y todo Poder secarlos Y no llevarnos nada mojado en el coche Que al final pues huele a humedad Y cosas así Pilas para dar luces Para encender el fuego Papel de aluminio Una cosa así puntual O cuando vamos de camping No sabíamos si teníamos O no teníamos Cuanto teníamos Entonces hemos cogido más Esto es una vela de citronela Y yo creo que no es como O sea una vela de citronela De no quiero ser bonita Sino de la de verdad Y que eso yo creo que es mucho mejor Porque huele que flipas Así que nos dará luz Y Dios quiera que no nos piquen los mosquitos Tres bloques de madera de estos Que es como madera Que arde todo el rato ¿Vale? En plan como que es más buena Que la madera normal Que compras en la gasolina Y así que muchas veces Ya no os habéis visto en los campings Que hemos tenido problemas Para encenderlo Y luego hemos cogido Lo de la hornilla Y al final lo hemos dejado Porque ya habíamos cogido Esto en Target A ver es como más cómodo Porque podríamos hacer café Y todo Habíamos cogido esto Para poner las verduras Y todo Encima de Me recuerda como para asar castaña Pero es para ponerlo Encima de las barbacoas Que tienen los campings Y así pues no pones Directamente en eso Tu comida Porque eso lo usa todo el mundo Y en realidad Nadie lo limpia Y con Lidia y Jorge Lo habíamos comprado alguna vez De estos De usar y tirar Y hemos visto este Y ha sido como pues mejor Porque se limpia Lo tenemos En vez de tanto usar y tirar En otro super Que hemos ido A comprar cosas para Casa Hemos ido por dos cosas Y hemos salido con un montón de cosas Porque había un montón En oferta Un montón de cosas En oferta Por ejemplo Mi kombucha estaba en oferta Entonces Hemos cogido varios sabores La misma mayonesa Que os he enseñado Hoy al mediodía Han sacado esta salsa Para pizza Con aceite de aguacate Y sin azúcar Entonces siempre usamos Una que se llama Raos Que para mí Es la mejor del mundo Y de hecho Tienen restaurantes En Los Ángeles Que tenemos que ir En algún momento Se dedican como A salsas de pizza Y salsas de pasta Y creo que el restaurante Es de pasta Hay que ir 100% Que somos super fans De esa marca Y esa también nos gusta mucho Entonces hemos dicho La probamos Porque además Estaba en oferta de promoción Estos más kombucha Otra salsa de tomate Para pasta Que nos gusta mucho Y que también estaba en oferta Entonces Como lo que os digo Todo lo que hemos comprado Porque estaba en oferta Y hemos aprovechado Barritas Perfect Bar Que pues eso Y luego Esta marca de bebidas Es un agua con gas Sin ser un agua con gas Tiene probióticos Y fibra Y no sé qué Y no sé cuánto Y es como muy famosa Olipop se llama Ayuda a la salud Intestinal y digestiva Y no sé qué No sé cuántos No tiene azúcares añadidos Y miles de historias Entonces la hemos visto También en oferta Y la hemos cogido Para probarla Esto Hemos cogido Estos dos sabores Naranja Fresa Y esta es Coca-Cola Vintage Más kombucha Más kombucha Seguramente Para este camping Pau se lleve cerveza Y yo siempre me suelo llevar Me suelo beber Alguna cerveza también Pero creo que también Me voy a llevar kombucha Y un tomate Para cenar Que os he dicho hoy Que no tenía tomate grande Entonces hemos comprado uno Antes de irme a Chicago Hasta ahora Lo he estado pasando Bastante mal Con los mosquitos Y cuando vas al campo O sea es que es inevitable De hecho había muchísima gente Buscando botecitos de estos Y habíamos por ejemplo En Amazon Varios que habíamos estado buscando Que queríamos como específicos Por los ingredientes y así Estaban súper agotados En el Walgreens También Había algunos súper agotados En el Target También algunas marcas agotadas O sea que No somos lo único Comprando últimos kits Vamos a tirarnos a la cama de cabeza Porque mañana yo Sobre todo me tengo que pegar Un súper madrugón Para ir a barre Y Y quiero descansar Y siempre ¡Suscríbete!